Yo quiero empezar por agradecer a la dirección de estas jornadas que me hayan invitado, para mí es un placer estar hoy aquí, estar en estas jornadas que me parecen muy interesantes, también estar en la ciudad de Granada que como siempre me parece preciosa. También quiero agradecer al comité organizador todas las cuestiones que ha hecho para que este viaje se materializaran y especialmente a Dr. Rodríguez que se ha encargado personalmente de mi agenda. Bueno, yo voy a hablaros de la seguridad energética en la su oriental. Primero voy a presentar brevemente el tema por qué es importante hoy en día, por qué la energía se ha convertido en un tema de seguridad no solo en Asia Oriental sino ya veremos en el sistema internacional. Para ello introduciré brevemente lo que es el panorama energético de Asia Oriental y a continuación analizaré el impacto de la energía, de la cuestión energética sobre las relaciones regionales, cómo interviene en los temas de seguridad y cómo impacta en las pautas de gestión de esos problemas, es decir, en la gobernanza regional. Luego os haré unas pequeñas conclusiones. El punto de partida del que arranca esta reflexión es la consolidación de una tendencia en las relaciones internacionales que es la espectacular y difícilmente sostenible aumento de la demanda energética global. No solo se ha producido una gran demanda energética sino que hay un desfase progresivo entre la creciente demanda energética y la producción energética. Crecen a ritmos muy diferentes. Mientras que entre 1980 y en 2006 el consumo mundial de energía aumentó casi un 70%, la producción mundial de energía aumentó tan solo el 63%, es decir, se quedó a 7 puntos por debajo. Y los informes y análisis de la Agencia Internacional de la Energía vaticinan que este diferencial, lejos de reducirse en el futuro, aumentará. Como resultado, y esto es como resultado de los niveles de consumo de los países industrializados, los países industrializados tienen un modelo de producción y de consumo que lleva necesariamente a esto y además el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, especialmente de los países de economías emergentes y en Asia Oriental muy concretamente de China. La consecuencia de todo ello es que los recursos energéticos se han convertido en un tema de seguridad y por ende en una fuente de poder. Y esto afecta tanto a la posición relativa de los actores en el sistema como a la dinámica de las interacciones de esos actores en el conjunto. En Asia Oriental esta tendencia es especialmente significativa por varios motivos. En primer lugar, porque hay una fuerte industrialización de países como China, pero no solo como China, que está impulsando esa demanda energética. En segundo lugar, porque es una región que mantiene un equilibrio inestable en términos de seguridad regional. Es una región con mucha conflictividad territorial latente, que no desemboca en conflictos armados, pero que está ahí planteada. Y en tercer lugar, porque tradicionalmente los estados de la región han rechazado la forma multilateral de gestión de los conflictos. Es una región en que todavía impera un concepto de la soberanía muy desfaleada. A partir de ahí, nuestro trabajo parte de dos premisas. En primer lugar, que las consecuencias, la primera es que las consecuencias del problema energético desbordan tanto el ámbito material de la energía como el geográfico de Asia Oriental. Hablamos de la cuestión energética en Asia Oriental, pero la premisa es que la cuestión va más allá de la energía y sobre todo va más allá del ámbito regional de Asia Oriental. Ya veremos que la cuestión energética se traduce también en una cuestión medioambiental. De la misma manera que la energía se convierte en un tema central de la seguridad por contagio, casi que digamos, el medioambiente también se convertirá en un tema de seguridad. La segunda premisa es que la búsqueda de soluciones en Asia Oriental está consolidando el proceso de regionalización que se inició a inicios de los 90 y sobre todo de la regionalización de la seguridad. Hasta los 90 en Asia Oriental la seguridad era un tema tabú del cual los estados no hablaban de forma multilateral. Cada uno gestionaba su propia agenda de seguridad. Entrando a analizar ya el panorama energético de Asia Oriental, veremos que este ha experimentado una enorme transformación y esta transformación se ha caracterizado, en primer lugar, por su vertiginosidad. Es decir, los cambios se suceden a un ritmo muy acelerado a un ritmo muy acelerado. No son cambios pausados, sino que son cambios muy acelerados. Por otra parte, se caracteriza por su permanencia. No son cambios volátiles, son cambios consolidados. Y todos los estudios y análisis que existen hasta el momento sobre las previsiones del futuro apuntan hacia esa consolidación. Y en tercer lugar, se caracteriza ese panorama o la transformación que experimenta ese panorama por su profundidad. Es decir, los cambios afectan no sólo a los países protagonistas, a los países que generan el cambio, sino a todos los países de la región y por extensión a los países y actores extraregionales. La tendencia global al aumento de la demanda energética, decía, en el que era un rasgo general del sistema internacional, en el caso de Asia Oriental, ha registrado unos índices que se sitúan muy por encima de la media. Así, ya en el año 2008, China representaba el 19% del consumo regional y el 5% del mundial. Japón y Corea, por ejemplo, el 4,5 y el 2,1 del mundial y el sureste asiático el 3,1 del consumo global. Es decir, representaban unos índices significativos en el reparto del consumo de la energía. Los motores son los principales consumidores con China, pero también está Japón y Corea del Sur, evidentemente dos economías industrializadas con un modelo productivo y de consumo que lleva a esa aceleración y están entrando cada vez con más fuerza otros países del sureste asiático. Podríamos decir que este panorama energético regional se caracteriza por tres rasgos. En primer lugar, por la alta dependencia de las importaciones extra-regionales. Es decir, hay un alto consumo, pero la mayoría de ese consumo proviene de las importaciones que vienen de países extra-regionales. La mayor parte del petróleo y de los recursos que se consumen provienen de Oriente Medio. Esto hace que al ver este decalaje, este gas cada vez más elevado entre la demanda y la producción, estos países se hayan planteado la diversificación de las fuentes de abastecimiento para consolidar más su seguridad, lo que luego llego a explicar, es su seguridad energética. Esto ya era un rasgo tradicional en las economías japonesa y coreana. Cuando hablo de Corea, hablaré siempre de, si no digo lo contrario, de Corea del Sur. Ya era un rasgo característico de estas economías, de la japonesa y de Corea del Sur, que hoy en día todavía importan el 80% de la energía primaria que consumen. Sin embargo, el caso de China es un caso más reciente, que se remonta a finales de los 80, cuando ya su industrialización fuerza la búsqueda de recursos energéticos más allá de sus fronteras. Y acaba con la condición de país exportador tan solo en 1993. O sea que el proceso de diversificación de las fuentes de abastecimiento es algo que se inicia antes en Japón y Corea del Sur y es un proceso al que China se ha apuntado recientemente, aunque quizás sea el que es más conocido. Hablamos de la expansión de China en América Latina, de la expansión de China en África. Para siete de las economías más importantes, Corea, Japón, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, el 50% de sus importaciones de petróleo provienen todavía de Oriente Medio. Aunque ya digo, todas estas las economías en mayor o menor grado se han lanzado a, entre comillas, la conquista de fuentes de abastecimiento en África, América Latina y Asia Central. Sin embargo, el impacto o la fuerza de esa diversificación todavía debe relativizarse. No hay muchas estimaciones al respecto. Hay pocos estudios realizados sobre este tema. Pero casi todas las estimaciones que se han realizado vaticinan, apuntan, que Asia Oriental seguirá importando todavía la mayor parte de su petróleo de Oriente Medio durante muchos años. A pesar de esta visible diversificación de los mercados energéticos, en realidad sería muy apoyada en los recursos provenientes de Oriente Medio. La segunda característica es la alta dependencia de los combustibles fósiles altamente contaminantes. En los últimos 40 años el peso agregado del carbón y el petróleo apenas se ha visto reducido. La región de Asia Oriental es la responsable de más de una cuarta parte del consumo mundial, que es bastante, y del petróleo, y de poco más de la mitad de la del carbón. También en este campo, en este tema, los países de Asia Oriental están intentando diversificar sus fuentes de energía. No solo están intentando comprar petróleo de otras partes, sino que están intentando diversificar sus políticas energéticas. Sin embargo, esto también resulta más difícil y más complejo de lo que inicialmente puede aparecer. Japón o Corea del Sur además se ven motivados o impulsados o constreñidos por los compromisos adquiridos a través de la firma y ratificación del protocolo de Kioto. También China, después de muchos años de inmovilismo, ha intentado potenciar fuentes de energía alternativas que sean más respetuosas con el medio ambiente, que sean menos contaminantes. Sin embargo, los resultados son muy pobres. Si en 2006 el 90% de la energía que consumía China era carbón, petróleo y gas natural, en el 2010 apenas lo ha conseguido reducir a un 85%, aunque está haciendo mucha campaña a favor de ampliación de la energía nuclear, pero claro, pasa del 1% a un 4%, o del uso y explotación de energías alternativas como la eólica o la solar, que en el 2010 representa tan solo el 2% de la energía que consume China. Es poco, es un aumento respecto al 0,06 que representaba en el 2006, pero todavía no es suficientemente significativo como para borrar el fantasma de la contaminación medioambiental que deriva de la utilización de este tipo de combustibles. Y finalmente, el tercer rasgo es un considerable nivel de inseguridad. Se habla de seguridad energética, se considera que un país, una región o un actor tiene seguridad energética cuando tiene garantizado los recursos necesarios para cumplir su nivel de consumo. Esta es la primera cosa que debe cumplir un país para poder hablar de seguridad, es decir, tener los recursos que necesita su nivel de consumo. La segunda cosa que necesita es que lo pueda hacer de una manera sostenible. De una manera sostenible y tercero, a un coste razonable. Estos son los tres elementos. Garantía de acceso a los recursos que necesita, de manera sostenible y a un coste razonable. Por lo que concierne al primer aspecto, a la garantía de acceso a los recursos, los estudios señalan que la mayoría de países de Asia oriental están seguros en este aspecto. Solo Brunei presentaría un grado notable de inseguridad porque depende exclusivamente del petróleo. Sin embargo, esta valoración, que podría ser optimista, se tiene que relativizar a la luz de la elevada dependencia de la región de las importaciones. Una cosa es que ahora los tengan, pero el hecho de que los tienen pero dependen del exterior siempre limita ese nivel de seguridad porque podría haber cualquier cambio en los mercados exteriores, cualquier cuestión que afecte a las relaciones comerciales entre estos países y los países productores y verse interrumpido el flujo de recursos energéticos. En cuanto a la sostenibilidad del modelo energético de Asia oriental, ya hemos visto que no parece que sea muy sostenible. Son, como he dicho antes, economías altamente dependientes de los combustibles fósiles muy contaminantes. Y parece ser que solo Corea y Vietnam reducirán ligeramente su dependencia en este tema en las próximas décadas. Los demás seguirán siendo altamente dependientes, por lo tanto, altamente contaminantes. Y finalmente, a un precio razonable, a un costo razonable. Aquí, si pensamos en cómo están fluctuando los mercados energéticos, pues parece que es bastante difícil afirmar que estos países pueden considerarse seguros energéticamente. Sobre todo si pensamos que los países de Oriente Medio someten a los países asiáticos a lo que llaman el Asian Oil Premium. Es decir, un recargo de un dólar o dos, en algunos casos, por barril de petróleo importado. Los tres grandes, China, Corea del Sur y Japón, han intentado negociar con Arabia Saudí la reducción o la eliminación de esa tasa suplementaria, pero en el momento no lo han conseguido. Si además esta alta dependencia de Oriente Medio ya es de por sí un factor de inseguridad, si pensamos en la inestabilidad de la región en sí, la inestabilidad de Oriente Medio, la inseguridad aumenta. Y los nuevos socios africanos y latinoamericanos también son socios que, primero ya he dicho que el porcentaje de lo que supone para el consumo energético de gas oriental es menor, pero también hay que pensar que distan de ser seguros y fiables debido a sus frágiles situaciones internas. Una vez presentado el panorama energético, voy a analizar ahora el impacto de la cuestión, el impacto de la energía sobre las relaciones regionales, tanto en materia de seguridad como respecto a las pautas de gestión de estos problemas, a las pautas de gobernanza global. Para entender la dimensión del impacto de las necesidades energéticas de gas oriental hay que considerar algunos elementos del contexto internacional. En primer lugar, el desmembramiento de la Unión Soviética que supuso la aparición de un nuevo conjunto de repúblicas de Asia Oriental, de esas de las que no voy a hablar, que son ricas en recursos energéticos. En segundo lugar, hay que pensar también en la influencia de los procesos de globalización y de regionalismo que impactan con fuerza en Asia Oriental, integrándola mucho más de lo que había estado anteriormente en la economía mundial. En tercer lugar, la alteración del equilibrio de poder regional, que viene motivada por la parcial y relativa retirada y temporal retirada de Estados Unidos de la región. Esta es una región que no ha tenido un líder regional. Ha tenido siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, un líder extra-regional que ha sido los Estados Unidos. Después del fin de la guerra fría, Estados Unidos decide retirarse temporalmente y parcialmente de la región y esto ha alterado el equilibrio tradicional del poder, a la vez que el crecimiento económico chino y la crisis estructural de la economía japonesa ha hecho que China pudiera establecer nuevas relaciones entre sus vecinos. Aunque es una región en la que las desconfianzas entre los países son todavía muy elevadas. Y finalmente, es una región que se caracteriza también, o que sufre también, el auge del islamismo integrista, representado especialmente por Al-Qaeda, que después de la guerra de Afganistán ha aumentado o ha evidenciado su presencia en el sureste asiático y ha fortalecido o establecido nuevas conexiones con otros grupos terroristas de la región. Todos estos elementos contextuales reconfiguran la seguridad regional e influyen en el orden regional y en sus pautas de gobernanza. Dando lugar, todos estos cambios que provocan se pueden sintetizar en estos seis procesos que analizaré a continuación. De estos seis procesos, los tres primeros tienen un impacto directo sobre el tema de la seguridad. Los dos segundos impactan sobre el orden y la gobernanza regional y el último tiene repercusiones sobre el conjunto del sistema internacional. Me referiré en primer lugar a esos seis primeros que tienen un impacto sobre la seguridad. En primer lugar, lo he titulado la securitización de la energía en el medioambiente. Es decir, se ha producido un proceso de securitización, que es un palabra que hemos adaptado directamente del inglés, que no está en el diccionario, pero que hace referencia a la conversión en un tema de seguridad nacional y regional a través del discurso político, articulado por los gobiernos y también un discurso político que lo elaboran evidentemente y lo defienden los políticos, pero que es respaldado e impulsado por empresas energéticas de Asia Oriental. También, en segundo lugar, junto con la securitización de la cuestión energética, junto con el hecho de que la energía se convierte en un tema clave para la seguridad nacional, se convierte en un tema de seguridad el medioambiente. Aunque aquí los impulsores varían. Aquí la securitización del medioambiente no viene de la mano ni de las políticas gubernamentales, ni de las empresas energéticas en general, más bien no son de la postura contraria, sino que viene de la mano de las organizaciones no gubernamentales medioambientalistas, esas ONGs que trabajan por la protección del medioambiente. La segunda, el segundo proceso es la reactivación de algunos conflictos marítimos. Como decía al principio, esta es una región caracterizada por altos niveles de conflictividad regional, de conflictividad territorial. En concreto, hay mucha conflictividad territorial en el mar del sur de China y en el mar de Timor. Hay territorios, hay muchos territorios insulares y archipiélagos en disputa, como las Islas Estrali, las Paracel o las Senkaku y Aoyú, según se tome el nombre japonés o el nombre chino, en los que casi todos los estados ribereños del mar de la China se disputan, se disputan la soberanía de estos territorios. Estos territorios, como les sabrán, son territorios no habitados y no habitables. Son territorios, en muchos casos son poco menos que arzifes, atolones, islotes, en los que apenas cabe una bandera, en los que hay una bandera de alguno de los países ribereños. Entonces no se los disputan, no quieren la soberanía porque quieran ampliar su territorio terrestre, sino porque lo que les interesa son las aguas colitantes y el subsuelo marino, es decir, es el territorio marítimo vinculado a ese espacio territorial en disputa. ¿Y por qué les interesa? Porque hay estimaciones importantes de que existen enormes reservas de hidrocarburos. Las fuentes varían mucho, las chinas son las más optimistas, luego vienen las rusas y luego vienen las estadounidenses, pero entre, si se hace la media, aún así permite hablar de, algunos autores admiten que se podría hablar del mar de China meridional como el segundo Golfo Pérsico. Aunque sea lo mejor quizás un poco exagerado hablar de un segundo Golfo Pérsico, parece bastante claro que existen abundantes reservas de gas y de petróleo. El problema es que al no estar resuelto el problema de la soberanía no pueden explotarse. Y estos conflictos que habían permanecido latentes durante años y años están adquiriendo una relevancia nueva. ¿Por qué? Porque de su resolución dependería la explotación de esos recursos y la explotación de esos recursos sería interesante para toda la región en su conjunto. Y el tercer proceso proceso vinculado estrictamente a la seguridad es la transformación de amenazas y desafíos convencionales y no convencionales. La primera amenaza más clara de tipo convencional es la proliferación nuclear y en concreto la proliferación nuclear en la península coreana. El gobierno de Corea del Norte, aquí sí que es Corea del Norte, ha utilizado sus centrales nucleares para construir armamento, incrementando la inseguridad regional y la inseguridad mundial. Porque cuando hablamos de energía nuclear no lo podemos, la inseguridad rápidamente amplía su campo de acción. Abandonó el TNP, tratado de no proliferación en 2003, hizo su primera prueba nuclear en 2006 y desde entonces ha llevado a cabo varios lanzamientos de misiles que eventualmente podrían albergar cabezas nucleares. Tanto el riesgo como la percepción de la amenaza que entra en la proliferación nuclear en este caso se intensifica por ese carácter autoritario, opaco y deleitoso del régimen norcoreano. También hay que pensar que de concretarse la amenaza norcoreana no solo ella misma aumentaría la inseguridad, sino que otros estados de la región podrían verse tentados de proliferar. Si Corea del Sur tiene armamento nuclear, ¿por qué Japón no va a tener armamento nuclear? Cuando Japón podría ser la primera víctima de un lanzamiento erróneo, por ejemplo un accidente por parte de Corea del Norte. Se produciría una escalada regional. Una amenaza no convencional que se ha visto alterada, el nuevo, el llamado nuevo terrorismo transnacional. Algunos autores hablan de que el sureste asiático en concreto debería ser el segundo frente en la lucha global contra el terrorismo. Antes os hablaba del establecimiento de contactos entre Alcaera y grupos islamistas de la región. Todos sabemos que ha habido atentados terroristas contra intereses occidentales. Esto afecta a la industria turística, pero existe una mayor amenaza que afecta a la vulnerabilidad energética energética de estos países. Y es que existen indicios bastante claros de la posibilidad de atentados contra petroleros que abastecen la región. La mayor parte del petróleo que llega al sudeste y a algunos países del noreste asiático llega el barco a través del estrecho de Malaca, que por otra parte es la segunda vía más transitada de barcos comerciales para el comercio internacional. Entonces, pensar el grave impacto que tendría un atentado contra uno de esos buques. No sólo aceptaría a la navegación en general y a la economía internacional, no sólo sería un problema para aquellos países que quedan desabastecidos, sino que también sería un grave problema por lo que respecta a la contaminación de esos males. Parece ser que en el noreste asiático el riesgo es menor. Hay menos riesgos de atentados en el noreste asiático. Sin embargo, en los últimos años también se han producido algunos actos de sabotaje en algunos gasoductos que conectan la región con Asia Central. Las autoridades chinas los han imputado a los grupos separatistas, pero también, sea por cuestiones políticas o no, tendrían un impacto sobre los recursos energéticos. Entre los desafíos convencionales tenemos, y esto conecta con lo anterior, las demandas de autonomía o soberanía de algunas regiones. En concreto, y pensando en el país más importante en términos de seguridad energética por el momento de China, las demandas de autonomía de la etnia musulmana de los uigures de Xinjiang. Este no es un problema nuevo. La novedad está en que ahora se ha establecido su vínculo con la economía. Esta etnia musulmana lleva reclamando su independencia desde finales de los años 40. Sin embargo, no es hasta mediados de los 90, coincidiendo con la creciente demanda energética de China, que se convierte en una cuestión central para el Estado chino. ¿Por qué? Porque Xinjiang es la provincia china más rica en recursos energéticos. Tiene el 40% de las reservas de carbón chinas y un 25% de las de petróleo y un 33% de las de gas natural. Por lo tanto, tiene una gran concentración de recursos energéticos y, por otra parte, es la vía de entrada de muchas de las importaciones energéticas que llegan a China provenientes de Asia Central y también de un porcentaje menor de las que provienen de Oriente Medio. En cuanto a los desafíos no convencionales, hay uno al que ya también me he referido, que sería la degradación medioambiental. Las consecuencias, esa degradación medioambiental tiene unas consecuencias no solo medioambientales, sino también sanitarias, que son muy observables, claramente observables en la realidad. Refiriéndome de nuevo a China, por ser el caso quizás más paradigmático, más ejemplar. La escasez de agua ha aumentado en los últimos años. Cerca del 55% de las aguas de sus siete municipios principales ya no son aptas para el consumo humano. O sea, el 55% del caudal de los siete ríos más importantes ya no es apto para el consumo humano por el elevado nivel de contaminación. El 30% del suelo agrícola, el 30% es mucho suelo agrícola, es una tercera parte del suelo agrícola. Sufre también los efectos devastadores de la lluvia ácida, provocada por la gran concentración de gases tóxicos que emanan de las minas de reacción del carbón y de otras industrias. La contaminación de numerosas ciudades chinas, recordad cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Pekín, este era uno de los temas que preocupaba a las delegaciones deportivas de muchos países, si algunas se planteaban incluso si asistir o no debido al elevado nivel de contaminación de Beijing y las autoridades chinas llevaban tiempo preparando e intentando, entre comillas, limpiar el aire de Beijing. Es un... la contaminación es un grave problema que provoca la muerte prematura de casi 400.000 personas al año. Greenpeace estima además que si esto no se para, si no se interviene sobre la contaminación medioambiental que está produciendo el consumo energético de combustibles fósiles altamente contaminantes, la producción china de alimentos se verá reducida en un 23% en las próximas décadas. China será totalmente incapaz de abastecer a su población que además va en aumento, con lo cual a la seguridad, a la inseguridad energética y a la inseguridad medioambiental se añadiría una tercera inseguridad que sería la inseguridad alimentaria, que siempre también es un elemento muy importante de la seguridad de un país. Por lo que hace a los procesos con impacto sobre el orden y la gobernanza global me referiré rápidamente al ascenso del protagonismo en la gestión de esos problemas de las empresas energéticas y de las ONGs medioambientalistas. Se han convertido en auténticos actores regionales y por extensión internacionales. Juegan un papel importante en las negociaciones, en los foros, aunque sea en los foros de debate, aunque sea en reuniones y foros informales que lo único que hacen es establecer agenda, llamar la atención sobre cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades. Se han convertido, repito, en actores muy importantes. Y sobre todo están estableciendo en especial las ONGs una amplia red de contactos regionales que constituyen lo que se llama el Second Track o la segunda vía negociadora en Asia Oriental, que cada vez tiene más influencia, no es definitiva ni mucho menos, no hay que ser excesivamente optimistas, pero que cada vez dejan oír más su voz en la elaboración de políticas energéticas en Asia Oriental. Y el otro proceso es el mantenimiento del bilateralismo, que es una institución clave del orden regional en Asia Oriental. Las relaciones han sido preferentemente relaciones bilaterales, pero a la vez que eso se mantiene y se establecen importantes diálogos bilaterales entre países en los que hubiera sido muy difícil pensar en ello hace un par de años, por ejemplo, relaciones entre Japón y Corea del Sur, entre Japón y China, contactos entre China y Corea. A la vez que se va consolidando el bilateralismo, también se establecen diálogos multilaterales, se establecen foros en los que todos los países en la región participan. Y esto que en otras regiones del planeta es una cosa habitual y normal, en Asia Oriental es más extraordinario por raro y por reciente, porque ha sido ya digo una región en la que el multilateralismo era poco apreciado, especialmente por China, que se sentía aislado en una región en la que había muchos países rivales o enemigos y que prefería un cara a cara porque siempre era un país más poderoso. Hay muchos foros como, bueno, hay distintos foros que están institucionalizando el diálogo, aunque solo sea dialogar de forma periódica y regular, ya es un paso importante, y sobre todo están generando confianza. O sea, que la generación de confianza es un elemento imprescindible para la seguridad. La seguridad siempre tiene un elemento objetivo, me están amenazando o no, existen armas o no, pero luego hay un elemento subjetivo que se refiere a las intenciones, tienen intención de atacarme o no. Y sobre todo digo, esto es muy importante porque hasta los años 90, hasta mediados de los 90, la seguridad era un tema tabú, un tema del que no se hablaba en ningún foro multilateral. Y por otra parte también se está dando un impulso, como os decía antes, las ONGs y las llamadas comunidades epistémicas, grupos de académicos o funcionarios pero que no actúan en representación del gobierno, militares que acuden a estos foros de manera personal y no representando a su gobierno, etc. Están impulsando esta segunda vía, es una vía de negociación informal, que es una vía que no toma decisiones, pero es una vía que pone los problemas sobre la mesa y avanza posibles soluciones sin estar limitada por una agenda gubernamental, sin estar limitada ni por las rivalidades de los países ni por los intereses lucrativos, por ejemplo, de las empresas. Y esto ha hecho, por ejemplo, que se puedan elaborar, pensar que en Asia Oriental siempre se negocia siguiendo lo que se ha llamado la vía ASEAN, perdón, la vía ASEAN, es decir, una vía caracterizada por los métodos de negociación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, consensuada, flexible, poco comprometida, nada institucionalizada. Y esto también da más seguridad a los negociadores porque en realidad tampoco se están comprometiendo demasiado, pero ha permitido crear, por ejemplo, un código de conducta sobre las relaciones en el mar de China, que hace que ese conflicto territorial del que os hablaba antes se mantenga siempre dentro de unos límites. Finalmente, el último proceso que tiene un impacto sobre el sistema internacional tiene que ver con el establecimiento de nuevos equilibrios geopolíticos extraregionales, es decir, cómo el mundo recibe el impacto derivado de la cuestión energética en Asia Oriental. Y aquí lo concretaría en tres tendencias. En primer lugar, la bifurcación gradual del mercado energético global. Si Oriente Medio está aumentando las exportaciones hacia Asia Oriental y no está aumentando su producción al ritmo que aumenta el consumo en Asia Oriental es porque está dejando de exportar a otras regiones. Es decir, lo que antes iba a Europa, parte de no todo, pero parte de lo que antes iba a Europa Occidental y a Estados Unidos está yendo ahora a Asia Oriental. Consecuencia de todo esto, los países europeos y los países norteamericanos tienen que diversificar sus fuentes de abastecimiento. Tienen que diversificar los países de los que importan. Por ejemplo, Estados Unidos ha incrementado todas las importaciones provenientes de México, del continente americano. Básicamente México, Venezuela, porque el mar tiene más problemas, Canadá y Colombia y también de África Occidental, del mar del norte. Y Europa Occidental ha incrementado más las importaciones de Europa Oriental y de Asia Central. La segunda tendencia es la alteración del equilibrio geopolítico tradicional. Es decir, ha afectado a dos regiones que son ya de por sí inestables, Oriente Medio y el noreste de África. Pensemos que Irán y Sudán son responsables de casi una quinta parte de las importaciones de petróleo de Asia Oriental. Y a la vez son importantes socios económicos y comerciales de China. En paralelo, mantienen tensas relaciones ambos países con Estados Unidos. Ello ha dado lugar a desavenencias muy evidentes entre Washington y Pekín en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde los dos, como sabéis, son miembros permanentes. China ha conseguido frenar resoluciones condenatorias a Irán o sanciones que habían sido propuestas por la administración estadounidense. Y finalmente, la tercera tendencia sería la del cuestionamiento de algunas prácticas del orden internacional actual. Hay algunos autores que sugieren que la nueva relación de Asia Oriental y sus socios energéticos cuestiona el orden político existente dominado por Occidente. Yo creo que esta es una afirmación un poco exagerada, un poco desmesurada, aunque sí coincido con otras más matizadas que afirman que las acciones de los países de la región comportan una relajación de las exigencias en materia de protección de derechos humanos o de democratización de los sistemas políticos que antes habían caracterizado a las relaciones bilaterales y multilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea. Amnistía Internacional, por ejemplo, denuncia que las exportaciones de armamento chinas a países de los que importan energía son contrarias a las políticas internacionales de protección de los derechos humanos. Cierto. Sin embargo, también creemos que es preciso recoger aquí que tampoco Occidente es siempre coherente con esas políticas, especialmente cuando están en juego intereses económicos o intereses energéticos. Entrando ya muy brevemente en las conclusiones, al principio pensábamos que, creemos que después de haber analizado el panorama energético de Asia Oriental se puede concluir que las implicaciones de las necesidades energéticas de Asia Oriental desbordan el ámbito material de la energía, es decir, tienen efectos sobre otros ámbitos, hemos visto seguridad medioambiental, seguridad alimentaria y también sobre lo que desbordan el ámbito geográfico. Las consecuencias no se limitan a Asia Oriental sino que se extienden a otras regiones. Por otra parte, otra de las conclusiones alcanzadas es que China desempeña un papel central en la generación del escenario de inseguridad energética. No en vano es el país que está creciendo a un ritmo más acelerado, pero también ocupa un papel central en los escenarios de gestión. Hoy en día no se puede hablar o no es pensable o no es razonable pensar en la gestión de los conflictos energéticos en Asia Oriental sin pensar en la contribución china. Lo que hace esto es confirmar la centralidad de China en las relaciones internacionales, regionales y globales. En tercer lugar, la securitización de la energía y el medioambiente son una tendencia consolidada en las últimas décadas y ello consolida a la vez que es el resultado de la implicación de nuevos actores y autoridades públicas y privadas que intervienen tanto en su interpretación como en su gestión. Este ascenso de actores no gubernamentales ha reforzado esta segunda vía, este second track negociador que tiene un impacto positivo sobre la primera vía, la vía oficial o el first track. Todo ello resulta en el mantenimiento de los principios constitucionales y de las instituciones básicas del orden regional de Asia Oriental. En este sentido, a pesar de todas las desconfianzas y los conflictos históricos que aún perviven en la región, los instrumentos cooperativos que se están desarrollando en el ámbito de la seguridad energética, porque para ellos es una prioridad, confirman el lento y progresivo proceso de creación de confianza entre los distintos países que permite la regionalización de la seguridad y el avance de ese llamado nuevo regionalismo que se inició en la década de los 90. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.